Hola a todos, en el presente vídeo vamos a ver la construcción paso a paso de un comprobador de polaridad para determinar cuál es el positivo y el negativo de un cable, una mejora de un esquema o un diagrama que ya os presenté en vídeos anteriores. En vídeos anteriores veíamos el Polarity Check, que podíamos determinar cuál era el positivo y el negativo de una batería, teníamos el LED de alimentación que nos determinaba si el circuito estaba encendido, pero estábamos limitados a 12 voltios o menos, ya que las resistencias que utilizaba estaban calculadas para 12 voltios. En esta versión veréis que todo el diseño está calculado para 5 voltios, utiliza dos reguladores de tensión, utiliza dos resistencias y dos diodos, pudiendo alimentar entre una gama de unos 3-4 voltios, 5 es lo que nos determina el circuito, menos de 5 voltios puede ser inestable o no funcionar, por lo tanto, una gama que va desde 5 voltios hasta 35 voltios, que son los que aguantan los reguladores de tensión. El circuito es tan sencillo como aplicamos un voltaje de entrada, ya sea de 30 voltios, por ejemplo, 25, 24, lo que tengamos. El primer regulador de tensión nos estabiliza la tensión de salida a 5 voltios, que alimenta la resistencia R1. En el momento de que aplicamos una tensión negativa en el punto de test, dicha tensión pasa a través del diodo amarillo y llega hasta la tensión de 5 voltios, por lo tanto, iluminaría el LED amarillo. El LED rojo, como no lo estamos alimentando directamente, es decir, su regulador de tensión está recibiendo tensión negativa, por lo tanto, el LED rojo no puede funcionar, estaría apagado. Nos estaría indicando tensión negativa del cable, LED amarillo encendido. En el momento de que detectamos un cable con tensión positiva, dicha tensión llega hasta aquí, el LED amarillo no conduciría, al estar polarizado inversamente no funcionaría, la tensión se derivaría por el 7805, el mismo tiene el terminal negativo unido con el otro 7805, y la tensión positiva saldría por su patilla de salida, alimentando el LED rojo, que al estar polarizado directamente, conduciría y nos derivaría por aquí a tensión negativa. Por lo tanto, iluminaría el LED rojo y el LED amarillo quedaría apagado. Podríamos saber directamente si la polaridad de un cable es positiva o es negativa. Pero bueno, no me voy a enrollar más, y vamos directamente al montaje del circuito. Ya digo, el montaje paso a paso. Elementos que necesitamos. Necesitamos dos resistencias. Una de, bueno, dos de 330 ohmios, y lo que he hecho, como no tenía una segunda de 330, es unir una de 100 y una de 220, que nos juntan o nos suman 320 ohmios. Aproximadamente es lo mismo. Dos diodos LED, a los que les he marcado el terminal negativo, para poder trabajar más cómodamente. Los dos reguladores 7805, y una serie de pequeños cableados para poder hacer la conexión eléctrica. Pues nada, vamos al tema, y vamos a ir soldando componentes. Cogeremos los 27805, ya que todo se va a basar en ellos. Los colocamos en el soporte de soldadura. Acercaré un poquito para que lo podáis ver mejor. Y iremos soldando componentes. Lo primero que soldaremos será el cable de entrada al primer 7805. Damos un punto de soldadura, estañamos el cable, y soldamos dicho cable de entrada. Soldaremos el cable de entrada negativo al 7805, más una de las resistencias. Para lo que haremos un conjunto, trenzaremos el cable en la misma resistencia, para que a la hora de soldar, nos resulte más cómodo. damos un primer punto de soldadura, y soldamos el conjunto. El problema de soldar es que estoy bastante retirado de donde está la cámara, no tengo el montaje justamente de delante, lo tengo en un lateral, y se complica bastante el poder soldar. Soldaremos la salida del 7805, del que sale la segunda resistencia. Damos un toque de estaño, y soldamos la segunda resistencia. Soldaremos la unión de las dos resistencias. Esto en el momento que ya lo fuéramos a dejar colocado en un soporte, en un emplazamiento definitivo, pues haríamos ya los cableados a medida. Esta solamente es la forma sencilla, para que lo podáis ver cómodamente. Tenemos unidas las dos resistencias. Tenemos el cable de salida de un 7805, el cable negativo, que unirá con el otro 7805. Y de dicho cableado, haremos una unión, ya que será el otro terminal de entrada negativa. Ahí los tenemos unidos. Damos un toque de soldadura, damos una estañada a los cables, ahí los tendríamos, y soldamos el cable. Ahí lo tenemos. Ya tenemos las dos entradas de positivo y negativo, y tenemos la unión entre los dos 7805. Vamos a unir ahora los dos diodos, que se unirían el cátodo, el terminal negativo, del diodo rojo, con el terminal positivo del diodo azul, o el diodo amarillo, según el que hayamos utilizado. Por lo tanto, uniremos los dos terminales, consigo que se vea adecuadamente los dos terminales unidos, y ahora podemos jugar con la colocación de los diodos. llevando a la salida del 7805 el terminal positivo del diodo rojo, ahí lo tendríamos, el terminal negativo del diodo azul, lo conectaremos junto con un cable a la entrada del 7805, daremos un primer punto de soldadura para unirlos, y ahora añadiremos el cable. ahí lo tendríamos, el cable que he mencionado es el cable de entrada, al que daremos un punto de estañada, y lo unimos con el conjunto. ahí lo tendríamos, y ya solamente nos falta por colocar el cable que une el otro terminal de los dos diodos con las resistencias. Podríamos doblar las mismas, pero para no forzar el conjunto, lo que haremos será colocar un torcito. ya digo, podríamos doblar las mismas, pero para no forzar el conjunto, lo que haremos será, ya digo, soldar un pequeño pedazo de cable y quedará listo. soldamos el cable a las dos resistencias, ahí lo tenemos, y hacemos la unión con los dos diodos LED. Ahí lo tenemos. con esto ya tenemos nuestro conjunto completamente terminado y ya solamente falta realizar la prueba de funcionamiento. Retiramos y vamos a comprobar el mismo. Colocamos, por ejemplo, una batería, alimentaremos nuestro comprobador, terminal negativo, terminal positivo, no tiene que encenderse ninguno de los diodos, tal como veis, ambos están apagados, y en el momento que tocamos terminal negativo con la entrada, se nos encenderá el LED azul, tocando terminal positivo, se nos encenderá el LED rojo. Ya veis, LED azul detectando negativo, LED rojo detectando positivo. Lo mismo nos funcionaría si alimentáramos el conjunto con otro tipo de voltaje, por ejemplo, con una pila de 9 voltios. Aquí la conexión va a estar un poquito más complicada. Ahí la tenemos. Terminal negativo, terminal positivo. Tal como veis, un comprobador que nos permite poder comprobar polaridad de cableados para 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios, que serían las baterías de camiones, o hasta 35 voltios, como os indicaba en el esquema. Pues nada, espero que esta primera toma de contacto con el circuito os haya gustado. Para un próximo vídeo veremos la introducción del mismo en un soporte definitivo. No sé si variaré el modelo o inicialmente lo colocaré dentro de un tubo con un tapón y sacando los cableados. Ya veremos cómo os realizo dicho diseño. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, que os animéis a montarlo. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos Repara Tú Mismo. Repara Tú Mismo.